En el depredador de los usuarios de las agencias bancarias, acechaba a todo aquel que retirara cuantiosas cifras de dinero. Se trata de Oscar Reyes Rodríguez, quien andaba tras todos los que acudían hasta un centro financiero en San Juan del Urigancho. Afortunadamente, personal de la Brigada Especial Contra el Crimen logró capturarlo. Teníamos ya información que una banda criminal denominada Los Merengues de las Flores venían cometiendo hechos delictivos como en la modalidad de lo que es marcaje. Y el día de ayer se ha logrado intervenir este sujeto cuando estaba al parecer esperando a su víctima. Este delincuente oculto en su auto se posicionaba muy cerca de esta agencia bancaria. Y sepa usted cómo identificaba a su víctima para arrebatarle todo su dinero. La modalidad que se viene observando en estos delincuentes es que ellos meten a una persona al banco como un usuario que va a hacer una transferencia, un depósito, algo. Y él es el que observa a la víctima, identifica, selecciona a la víctima quien retira dinero en grandes cantidades. Y él a través del celular nomás manda la información a los delincuentes que están en la parte de afuera esperando. Reyes Rodríguez, quien además contaba con antecedentes por estafa, hurto, robo, entre otros, ha quedado a disposición de las autoridades.